¡Feliz por estar con la selección! Sería muy bonito jugar en el Wanda con la selección, pero lo bonito es jugar con España, da igual dónde. Diferencias entre el juego de España y del Atlético, con España tenemos más posesión, en el Atlético es diferente, jugamos mucho más directos, sin tanto dominio. Diego Costa, Costa sabe medirse, sabe cuándo armar barullo y cuándo no, en el Mundial no va a cambiar, si no juega así, no da todo lo que tiene. La Champions y la Europa League, más que el Carabaj, al que más vueltas le hemos dado es al partido de Roma. Si ganamos la Europa League y quedamos segundos en Liga sería una gran temporada. Griezmann y su futuro, si Griezmann quiere estar aquí, jugará aquí, pero si estás aquí tienes que estar comprometido, satisfecho en el Atlético, tengo la ilusión de acabar mi carrera en el Atleti. Soy un aficionado más y quiero jugar toda la vida aquí, quiero seguir cumpliendo partidos con el Atlético, ¿por qué no?, pasar un día a Adelardo. Iniesta, Saul, Isco y Asensio, Iniesta solo hay uno. Saul tiene un gran potencial, Isco tiene muchísima calidad y Asensio todo lo que hace lo está haciendo bien, Messi y Cristiano, Messi es el mejor del mundo, Cristiano lo ha ganado todo, pero Messi me encanta. Gracias. 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 Gracias.